Hoy mi Jesucristo, ya se lo te doy, porque tú de mí tuviste compasión Me diste la paz, me diste el perdón, y ahora yo te sirvo de todo corazón Líbrame Señor, de toda pensación, quiero serte fiel para tu mansión No permitas nunca, nunca mi Señor, de que yo me porte como muchos son Muchos en el templo, son unos santitos, salen a la calle como unos angelitos Llegan a su casa, se olvida la paz, y luego se portan como Satanás Muchos en el templo, son unos santitos, salen a la calle como unos angelitos Llegan a su casa, se olvida la paz, y luego se portan como Satanás Hoy mi Jesucristo, gracias yo te doy, porque tú de mí tuviste compasión Me diste la paz, me diste el perdón, y ahora yo te sirvo de todo corazón Líbrame Señor, de toda pensación, quiero serte fiel para tu mansión No permitas nunca, nunca mi Señor, de que yo me porte como muchos son Muchos en el templo, son unos santitos, salen a la calle como unos angelitos Llegan a su casa, se olvida la paz, y luego se portan como Satanás Muchos en el templo, son unos santitos, salen a la calle como unos angelitos Llegan a su casa, se olvida la paz, y luego se portan como Satanás Música